¡Suscríbete al canal! Yo culiado me pusieron en plata 3 o no, o sea, manco esto hotel Y no sos el único igual de acá, eh Joder puta que bien ¿Te das cuenta por qué te pusieron en plata 3? Se hacen los mudos, a todos ustedes los pusieron en plata 3 Al hierro no, en 4 te pusieron, ¿no? ¡La vida! ¿Está acá? Vamos a hacer esto así Ahí viene Va, ahí viene Va No No Ahí viene el ensombrador de tu bolsillo Jeje Estaba colando aquí Oh, mirá, 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 hay una... un templo secreto acá abajo ¡Voy! Bueno, pará, 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 acércate y ya... Por favor Acercate, acércate, encima del templo ponete Eh, quiero marcarlo, porque... eh... ella me cagué Jeje Ah, te decía, algo se te ve La vida El... del... 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 Dos mil años más tarde ¿Para dónde lo mandaste, par... No sé, yo tiro, mirá, hay otro templo de agua ahora ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa? Agarras Mantienes el shift con las manos vacías Mantienes el shift y el segundo click ¿Derecho? Claro, pues segundo click ¡No, imbécil! Ahí está ¿Qué debimos? Se marchó ¡Wiii! Cómfrele, estamos Acabando Y Draculio se está cogiendo a la tortuga ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¿Qué te dije? Deprobado Vista Betsy Ahí yo le meto la cachetada Nomás yo te meto un flechazo ¿Qué? ¿Pero no se rompe este bloque? ¡Ay, Dios! ¿Viste? ¿Era la blanca? César, César, César Sí, arriba Vení ¡Vaya, hijo de puta! Y era Gonchu, ¿sabes qué? Ese día algo cambió Algo se quebró ¿Cómo vas a hacer para que te haga una negra? El otro me se está cogiendo un... ¿Qué haces, sucio? El otro me sacó las cosas de la mochila ¿Esa? ¿Cómo que haces? Ahí está No, no, queda muy mal lo que tengo, boludo Queda muy mal lo que tengo ¿Qué me decís? ¿Qué me tocó la mochila? ¿Qué? No No Aquel jaque se tiró de mochila ¿Qué va? ¿Qué chuga? Park, esos son míos ¡Escitante! ¿Cuál los tengo acá en mi mochila? ¿Yo? ¿Cómo te los saco? ¿El qué soy yo? Me da la mochila rápido Che, ¿cómo suelto la fosa allá? No, pobre pescadito Tengo un bacalao ¿Por qué no quiero que nadie le toque la mochila? ¿Por qué? Se trata en el churro de Antonio No, pero ¿cómo querés que te la toquen? La mochila Sí, sí Eh, maté uno ¡Ahí me caí! No, no, César No te caigas Piedra Curio, volvé ¡Horror! No me dejes... No, ya me caí César, auxilio Me morí ¡Ay! ¡Te traigo aquí! ¡Vamos a tratar, ahí está! Buena Te ruido ¿Y con qué te ruido? Eh, con el segundo clic Ya se va Mantenelo presionado No Ahí está Ahí es un solo clic Ahí está Tengo antorchas ¡Ay, hijo de puta! Aquí está el forro ¡Aquí está el forro! ¡Aquí está el forro! ¡Aquí está el forro! ¡No! Esto está lleno, boludo ¿Dónde estás, César? ¿Dónde estás? Me esta yendo hasta hasta la bola Corre César, corre Correle Gordo Hay un lagarto que te esta haciendo Mira, el bubbling raider este Este te radia cosa El chat de mierda este me esta patada la pantalla Mira el hierro crudo por uno de hierro Mira toda la experiencia que me dio Nooo Nooo 16 niveles al toque Rompelo LLEGÓ EL LECHERO Esa es la cama Joder Ay nooo Aumenta el nivel de salto y otorgue Minitidad de radio por caida en el fortador Aaaaaaah Cheto Al César hay que ayudarlo Hay que ayudarlo Oh no Jajaja Jajaja Un cable que le va para morir Yo me toca, me saca ¡Ohhh! ¿Ahhh? ¡Dale Creeper Curio Ronda! ¡Rum! ¿Qué pasó? ¡Levantate! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Dale, dale! ¡Nooo! ¡César, corre! ¡Tengo un mundo de hambre! ¡Salirán! ¡Tengo un cho... ¡Dale! Ehm... Bueno, yo creo que todavía está bueno que usarlo. ¡Grujula! ¡Míralo, estoy pireando! ¡Míralo, míralo, míralo por leche! ¡Míralo, por leche! ¡Jeje! ¡Tocado! ¡Ajá! ¿Dónde estás? ¿Conseguiste pierna? ¿Tenés pierna? ¡Que te upon longer! Yo tengo... Me tengo comida... ¡Corrumbúla, boludo! Eh... ¡estamos rodeados de piedra! Bueno, ¡pická pues! ¡De mendicación! ¡Esto es Yedra, duelo! ¡Suscríbete!